Música Rebe, hemos recibido otra pregunta acerca de símbolos judíos. En uno de los programas ya hemos hablado sobre el tema de Magén David, usted nos dio una respuesta buena, interesante y extensa. Esta vez la pregunta es la siguiente. ¿Qué significa el símbolo AMSA? ¿Puede ser usado por los creyentes mesiánicos? No lo recomendaría. ¿Y por qué? Es que este símbolo está asociado con ciertas ideas mágicas y estas bendiciones que el AMSA supuestamente debería transmitir, o la protección que debería proporcionar, no tiene nada que ver con Dios. ¿Qué interesante? ¿Y entonces? ¿Por qué los judíos, diferentes creyentes ortodoxos, sabiendo estas cosas en principio obvias, lo usan? Bien, aquí está la cosa. Cuando hablamos del judaísmo ortodoxo, debemos tener en cuenta que, en primer lugar, hace mucho tiempo que este judaísmo no es bíblico, aunque contiene líneas de una cierta tradición postbíblica, utilizando importantes elementos de Dios. Y hace mucho tiempo que en este judaísmo postbíblico, no bíblico, han entrado elementos de magia. Y uno de los elementos más importantes de la magia son los talismanes. Además, si googleas lo que está sucediendo con muchos rabinos famosos a este respecto, fácilmente descubrirás que muchos de ellos se hicieron especialmente famosos por hacerlos. Y algunos, incluso ahora, siguen haciendo talismanes especialmente efectivos. ¿En serio? ¿O amuletos? Sí, sí. Y AMSA es una especie de tal talismán o amuleto.